¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de penas ¿Cómo fue que te encontré? Justo cuando me libré De mil cadenas ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? Te mata Te mata Te encierra entre la angustia Te cala Te quema Que mi sangre envenece Te arranca Mi vida Cual que tal Lo haga Una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos tan vacíos ¿Cómo fui a hacerla en mí esta pasión? Te mata Te mata Te mata Te cega la esperanza Te parte Te muerde En el fondo de mi alma Te grita Te encuentra El suelo vacío Mi dolor Mi dolor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? ¿Cómo fui a caer en este amor? Te mata Te encierra entre la angustia Te cala Te quema Que mi sangre envenece Te arranca Mi vida Cual pétalo a la flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos tan vacíos ¿Cómo fui a hacerla en mí esta pasión? Te mata Te mata Te mata Te cega la esperanza Te parte Te muerde En el fondo de mi alma Que grita Que grita Y encuentra Solo vacío Y dolor Y dolor Y dolor Te mata Te mata Te mata Te mata Te mata